de la ciudad de la ciudad de tenemos vía telefónica a el candidato presidencial de la alianza de oposición Salvador Nasralla nuestro saludo señor Nasralla me escucha si bueno muy buenas a toda la gente Gustavo y a toda la gente de 024 efectivamente ayer fue lo que en Honduras se llama la toma de imposición porque es una imposición de las fuerzas armadas para colocar ilegalmente en el poder a la persona que perdió las elecciones solamente es seguida por un 20% de la población el señor Juan Hernández Señor Nasralla en medio de esa controversia usted también fue protagonista de una serie de acciones en su contra en medio de lo que sería previo ya a la investidura del presidente no lo dejaron pasar cuéntenos como fue la situación si nosotros estuvimos el viernes por la noche hicimos una caravana la caravana más gigantesca de la historia de la capital de Gutiigalpa duró seis horas entre las siete de la noche y la una de la madrugada del día sábado y recorrimos los principales barrios y colonias de nuestra capital fueron miles de personas yo diría que unas cuatrocientas mil personas salieron a las calles hemos transmitido esto a través de Facebook y luego a la una de la mañana pretendíamos quedarnos en las afueras del estadio para ingresar a la hora de la toma de posesión sin embargo había dos cadenas de seguridad dos cordones de seguridad que nos lo impidieron con fusiles y con gases lacrimógenos por lo cual decidimos regresar a las seis de la mañana a un lugar ubicado a tres kilómetros del estadio desde donde iniciamos una caminata pero fuimos agredidos por fuerzas de seguridad que tenemos indicios racionales de que fueron sustentadas por militares mexicanos por bombas lacrimógenas peruanas y por militares guatemaltecos aparentemente esto estamos a punto de verificarlo y fuimos atacados con unos gases que no habíamos sentido anteriormente aquí unos gases lacrimógenos combinados con gas pimienta y con la intención de matarnos porque lo hicieron cuando estábamos debajo de un paso bajo nivel en donde no había ninguna circulación de aire y eso ocurrió a tres kilómetros del estadio y eso hizo que un poco se disolviera la marcha por ese lado los sobrevivientes pudimos ir por otro lado intentamos por los cuatro puntos cardinales ingresar al estadio y nos fue imposible y terminamos en el estadio dimos un discurso nos volvieron a atacar con gas lacrimógenos y tuvimos que irnos o sea una represión a manifestaciones que fueron totalmente pacíficas y eso fue efectivamente lo que pasó señor Narrala usted tiene información de autoridades de personalidades del mundo del mundo de la política a nivel internacional acudieron a la cita de la investidura del presidente Juan Orlando Hernández aproximadamente 60 representaciones de otros países estuvieron presentes pero solamente fueron delegados o en el mayor caso fueron personas de bajo nivel embajadores ¿Qué lectura se le puede dar a eso? Que los países no reconocen al gobernante que saben el estado de guerra que se vive aquí que es una dictadura así que para el presidente Hernández se notó en su rostro desencajado y en los rostros de las personas que estuvieron presentes recordemos que el estadio fue siempre una fiesta para las tomas de posesión con por lo menos 30.000 personas presentes en el estadio en cambio esta vez solo acudieron aproximadamente 5.000 personas que fueron pagadas les pagaron aproximadamente una cifra entre 10 y 20 dólares por asistir al estadio la gente no asistió porque es partidaria de él sino que asistió porque le pagaron había un ambiente de tristeza incluso el presidente en su discurso habla de la Honduras de aquí la Honduras que estuvo presente ahí que eran 5.000 personas y la O y allá en Honduras se refiere a allá en Honduras como que si fuera otro país que en realidad es otro país donde estamos el 80% de las personas que no queremos que él continúe en el poder fíjense tenemos parte del discurso del propio presidente Juan Orlando Hernández donde se compromete a desarrollar un proceso de reconciliación entre todos los hondureños e invita a los sectores de la oposición a que se sumen al diálogo vamos a verlo pero después quiero escuchar sus reacciones sobre este llamado a diálogo con estas circunstancias en las que se encuentra el país vamos a escucharlo me comprometo a desarrollar un proceso de reconciliación entre todos los hondureños como debe ser a nadie le pediremos que abandone sus convicciones ni sus ideas ni sus sueños y esperanzas que sienten por nuestro país todos tenemos derecho a nuestra propia opinión pero siempre respetando los derechos de los demás ¿Qué ha pasado con el diálogo? Este diálogo que está llamando el presidente Juan Orlando Hernández le preguntamos a Salvador Narrala candidato presidencial y también miembro de la alianza de oposición El discurso que él dio el sábado es prácticamente el mismo discurso que dio en 2014 cuando tomó posición que también me robó las elecciones que probablemente internacionalmente eso no se divulgó mucho porque yo no tenía estructuras ni tenía pruebas del robo pero en una reunión particular con él a finales de 2013 él me confesó que efectivamente yo había ganado las elecciones pero que yo no estaba todavía preparado para tomar la presidencia de la república él promete él promete muchas cosas firma muchas cosas pero él es un mentiroso patológico firmó documentos con nosotros en 2013 para hacer reformas electorales se compromete por escrito y verbalmente pero él no cumple porque él está entre la vida y la muerte si él no es presidente de la república tiene dos caminos si deja de ser presidente de Estados Unidos lo conoce como cabecilla del crimen organizado en Honduras del narcotráfico y lo agarran y si acaso no ocurriera eso él quitó 11 cárteles de la droga que eran manejados por diferentes familias y esas personas que responden a otros intereses de otros países que respondían a intereses de otros países le tienen ofrecida la venganza y la venganza de la gente que participa en el narcotráfico se cumple o sea que él prácticamente es como un seguro de vida el que está tomando al continuar al quererse imponer como presidente de Honduras y no solamente por cuatro años él se va a querer quedar en Honduras por muchos años más pero usted está abierto al diálogo ¿se sentaría con el presidente? lo que pasa es que el diálogo tiene que ser sobre el tema que tiene a la gente reclamando y el tema que tiene a la gente reclamando es el tema electoral el tema del fraude si el tema es el fraude yo por supuesto que me siento a dialogar no tengo ningún problema pero si él quiere que empecemos a hablar de otras cosas como de economía como de agricultura y otros problemas que son problemas tradicionales que tiene el país no es esa la razón por la cual la gente está en las calles o sea yo estoy dispuesto al diálogo y de hecho mandé una carta a la ONU a las Naciones Unidas el 16 de enero y estoy esperando que la ONU nombre un mediador o mediadores ya hablaron incluso con este Hernández y Hernández me dijo que sí pero esa persona que venga no tiene que ser un Oscar Arias como Oscar Arias el 2009 por ejemplo ordenó la restitución del presidente Zelaya pero él no tenía el poder vinculante para que lo que él ordenó fuera ley y Zelaya sigue esperando que lo restituyan entonces si van a nombrar a una persona como mediador esa persona tiene que estar investida de poder y quien la puede investir de poder es el Congreso pero el problema es que dentro del Congreso la misión de apoyo contra la impunidad declaró que más de 60 diputados de los cuales por lo menos hay 40 actuales del actual Congreso y del partido de gobierno están involucradas en el desfalco de 1.350 millones de lempiras alrededor de 60 millones de dólares incluyendo el desvío de fondos de la primera dama que es la esposa de Hernández entonces es una situación en la que desapareció la institucionalidad y prácticamente hay que partir de cero pero contestando su pregunta si estoy dispuesto yo a a un diálogo y las personas que me rodean también siempre y cuando se trate de resolver el problema de fraude electoral que es el que tiene a las personas reclamando hay nuevas acciones por parte de la alianza de oposición pues la alianza en sí como ente organizado ya no tiene fondos pero las personas están reclamando a nivel nacional y van a seguir reclamando para que se restituya a Salvador Narrala o para que se vaya a nuevas elecciones que me parece que legalmente de acuerdo a los abogados es la única instancia que podemos nosotros aspirar bueno muchas gracias ingeniero gracias por el contacto y por esta información desde Honduras muchas gracias Salvador Narrala candidato presidencial por la alianza opositora respondiendo un poco entonces a el análisis de las últimas informaciones que se han generado en ese país tras la toma de posesión del presidente electo Juan Orlando Hernández con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias